completa la siguiente oración la espacio se pierde por el apetito de honores actuales trampas en que los intereses creados mantienen presos a los hombres libres por ejemplo la sed se pierde por el deseo apetito de hombres no tiene ningún sentido la virginidad se pierde por el deseo apetito de honores no que no que que honores son los que involucran la pérdida de la virginidad no sería no tiene sentido la dignidad podría ser la dignidad se pierde por el apetito apetito de honores no muy bien luego la voluntad se pierde por el incremento apetito de honores ya no tiene mucho sentido el incremento apetito podría ser en todo caso el creciente apetito de honores actuales trampas en los intereses creados mantienen presos a los hombres libres tiene mucho mucho sentido no la veracidad se pierde por el nombramiento apetito no no de honores porque los honores harían que perdamos la veracidad pero si la voluntad no entonces la voluntad se pierde por el incremento apetito de honores actuales trampas en que los intereses creados mantienen presos a los hombres libres no entonces a veces la voluntad se ve pues se pierde la voluntad debido a que a la persecución de estos honores no que son trampas para los interés para los hombres libres no honores podría ser pues un ascenso laboral o una posición social elevada o conseguir un nivel de ingreso superior entonces todos estos honores todos estos reconocimientos o todos estos tipos de títulos si podrían ser motivo de pérdida de la voluntad no la gente pierde la voluntad al justamente estar siempre persiguiendo estos estos honores creados estos intereses creados no y mantienen presos a los hombres libres no presos en metas que no son las que ellos quieren realmente pero de una u otra manera están obligados a seguir aunque no hace de todo sentido tiene una explicación no espero que esta pregunta y su solución se haya entendido que sigas visitando el canal y nos veamos en una próxima oportunidad chau 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 ch